Hola, soy Leonora y hoy vamos a ver la nota sobre el uso correcto del Internet. Pues para comunicarte con gente, con mucha gente. Para compartir tus fotos. Contar chistes. Dar tu opinión sobre lo que sea. Y saber lo que hacen tus amigos. Es fácil, pero puedes meter la pata y causarte muchos problemas. Tal vez veas las redes sociales como una simple diversión. Pero, mucho ojo, tienen sus riesgos. Conductas de riesgo. Describir aspectos de tu vida cotidiana o privada mediante diversos formatos. Agregar e interactuar con personas desconocidas. Mostrarse como adultos en imágenes que imiten un erotismo presente en los medios de comunicación masiva Difundir y publicar contenidos e informaciones personales en sitios web y redes sociales Sin hacer los ajustes de privacidad necesarios para limitar el acceso a esos contenidos Mantener conductas ofensivas u hostigadoras contra otras personas En páginas web, personales, chats, servicios de mensajería, correo electrónico, etc. Ocultar información a padres o adultos acerca de situaciones desagradables o que generen temor ¿Cómo se educan los niños en el buen uso del internet? Hay ciertos parámetros de seguridad que para lo que es funcionamiento domiciliario Acá en el colegio tiene que ser un poco más fino, sobre todo por el tema del uso de las páginas web y eso Se trabaja con algunos sistemas que son bloqueadores de páginas DNS Que lo que hacen es bloquear el acceso a páginas con contenido pornográfico, de alta violencia Como sucesitó hace un tiempo atrás el tema de la ballena azul Se bloquearon los dominios en donde aparecían las inscripciones y todo eso Pero más que nada es una medida preventiva, bloquear cierto acceso a eso Eso es lo que nosotros hacemos para tratar de cuidar el uso del acceso a internet Tomar precauciones a la hora de completar datos personales en la red No brindar datos personales Evaluar la publicación de fotos en redes sociales Aplicar criterios sobre lo que leemos y vemos en la red Configurar los ajustes de privacidad en las cuentas personales Involucrarse en acciones de hostigamiento Hablar con un adulto de confianza ante una situación que genere temor Y esta ha sido la nota sobre el uso del internet Esperamos que le haya gustado ¿Y tú? ¿Cómo usas el internet?